En las montañas al norte de Puebla se despliega un mundo de rutas ancestrales que han tejido lo que Coetzalán tiene por contar, un pueblo donde el tiempo se detuvo y avanzó al mismo tiempo, aquí en las montañas los ecos de generaciones pasadas resuenan en cada camino, estos caminos han sido el vínculo entre la tierra y sus habitantes, son trazos de un mapa que narra la sabiduría de los pueblos indígenas, su relación íntima con la naturaleza y su lucha por preservar sus tradiciones en un mundo en constante cambio. Las leyendas aquí cuentan sobre espíritus guardianes, animales con magia y de la vida que fluye a través de cada árbol. Cada paso en estas rutas no solo es un viaje físico, sino un viaje hacia el pasado. Adentrarme en estos caminos me ha dejado como un sentimiento lleno de paz y tranquilidad que me hizo reflexionar en más de una ocasión. A medida que nos metemos en lo profundo de estas montañas y caminos descubrimos un legado que va más allá de lo material, un profundo sentido de comunidad, resistencia y conexión. Bienvenidos a Coetzalán, donde cada ruta es una historia, cada montaña un guardián de la memoria. Hola que tal, buenos días, bien, ahorita vamos a realizar una actividad, mi nombre es Daniel, parece terrible. Vamos a visitar una cascada que es conocida como la cascada de las Golondrinas. Es una cascada que tiene una altura de 55 metros aproximadamente y en esta cascada vamos a hacer un rapel, es un rapel de 60 metros y para esa caída libre vamos a llegar a lo que es en la parte de abajo y de ahí nadamos 15 metros. De ahí mismo hacemos un sendero de 10-15 minutos sobre vegetación, donde van viendo diferentes tipos de plantas, como lechos, café, bambú. Llegaríamos a otra cascada que es la cascada de las tres caídas. En esta cascada se puede hacer un salto de 5 metros y que es lo que es Anaposita, es opcional por supuesto. Y de ahí conocemos otra cascada que es Las Brisas, una de las mejores cascadas de acá de Coetzalán. Cuenta con un nadador accesible para caminar, son escalones de concreto y yo veo lo que es a la cascada. En la cascada pues les venden como trayollitos, morotitos, alguna michelada y de ahí nos desplazamos a una gruta, es una gruta de fácil acceso, serían 200 metros de recorrido, es totalmente casi plano, tiene formaciones como son estalactitas, estalagmitas y en la parte de arriba tenemos que caminar sobre unos pequeños callejones de lugar y de piedra encimada, más o menos son similares a las de Zacatlán. Hay piedras que lo van a encontrar más o menos en forma de rostro de animales o de personas y para finalizar pasaríamos a un taller de cera, son ceras de mayordomía, es de exhibición, aquí les da una pequeña explicación en qué consiste, cómo lo hacen, para qué sirve y de ahí nos regresamos aquí a Coetzalán, Pueblo Humano. Nos encontramos en calle 2 de Abril, la agencia se llama Coetzalán Aventurero, somos prácticamente de aquí hablantes de la lengua náhuatl y somos de aquí mismo, de aquí de Coetzalán. Mi nombre es Daniel Coetzalán. Después de unos 20 minutos de camino desde el centro del pueblo y de platicar con Daniel un poco acerca de Coetzalán y todo lo que tiene por ofrecer, llegamos al punto de inicio de esta aventura. Oigan, pues bueno, con estas vistas vamos a empezar a hacer las caminatas en estos valles, la verdad es que el día promete muchísimo, hay unas vistas impresionantes, vamos a estar caminando entre cascadas, entre ríos, nos vamos a meter dentro de la montaña, también entiendo que vamos a pasar por unas grutas, ya ahí les voy a dejar los datos con quien yo contraté todas estas actividades que vamos a estar haciendo el día de hoy y pues bueno, eso, cuando ustedes hagan este tipo de actividades traten de hacerlo con gente certificada, con gente que sepa lo que está haciendo y pues bueno, más que nada por la protección de ustedes y eso, a disfrutar, ahí les voy enseñando cómo la vamos pasando. Antes de meternos en la montaña, Daniel me ayuda a ponerme el equipo que necesitamos, un tipo chaleco salvavidas y casco. Mientras Daniel me ayuda, me va contando que la montaña y el agua pueden ser impredecibles todos los días. El uso de estos equipos ayuda a mitigar riesgos y aumentar mi seguridad, permitiéndome disfrutar del paisaje sin ninguna preocupación por accidentes. El chaleco salvavidas es crucial en caso de una caída al agua y en el día tendremos actividades que va a ser de mucha ayuda. El casco nos protege la cabeza de posibles golpes por caídas o impactos, especialmente en este tipo de sitios. Este es el inicio de uno de los días más bonitos de mi vida. Solo basta ver la bienvenida que nos da la montaña con estas vistas. Los antiguos caminos llenos de vida, nos invitan a descubrir secretos guardados por años. Los sonidos de la selva comienzan a cobrar vida. A lo lejos, el sonido del agua nos llama, la promesa de una cascada escondida nos impulsa a seguir adelante. Él es Irving, del equipo de Quetzalán Aventura, quien en todo momento me va contando acerca de lo que vamos viendo. Plantas, animales, frutas, fiel creyente de las leyendas que guardan estas montañas. Las montañas por las que algún día pasó familia de él. A medida que ascendemos, las montañas se muestran en toda su grandeza, desafiándonos a explorar más profundamente. Estos caminos ancestrales nos conectan no solo con la naturaleza, sino también con el legado de quienes han transitado aquí antes que nosotros. Oigan, la primera actividad que voy a hacer es rapel. Ya había hecho en Villarrica y pues bueno, esta es la segunda vez. Estoy muy emocionado, estoy muy nervioso, porque tengo entendido que son muchos más metros que lo que hice aquella vez en playa Villarrica. Entonces vamos a ver cómo nos va. Aquí estamos llegando a la cascada Las Golondrinas, una imponente cascada con más de 60 metros de caída. Les confieso que uno de los principales motivos por los que decidí adentrarme en estos caminos fue por hacer rapel. Mientras me voy poniendo el equipo de protección, la adrenalina va invadiendo cada espacio dentro de mí. Las Golondrinas es una cascada que se encuentra en una zona despejada, llena de naturaleza vivaante. A tan solo unos pasos de mí, está una caída de más de 60 metros. Cuando finalmente ajustamos los últimos detalles, sentí una oleada de emoción. Poco a poco me voy haciendo hacia el borde, sintiendo en la cascada escasos métodos de mí. Hubo un momento en el que me llené de total emoción. Me tomé un momento y sentí la magnitud y la belleza del entorno, la vegetación verde, el agua deslumbrante, el canto de las aves y la fuerza de las golondrinas columpiándome. Tengo muy marcadas las palabras de Alan por el mundo, quien una vez dijo en uno de sus videos, si tu viaje terminara mañana, ¿estás listo? ¿Has cumplido todos tus sueños? ¿Te ves? La vida es aquí, la vida es ahora. ¿Cuántas escalas quieres hacer antes de tu último despegue? Cédate de mi cabeza ¿Es lo que buscáis? ¿Teした JAIAH? ¿Qué es la pena? ¿Qué es eso? Vivo de puta glónde esté finals. El mar de mi cabeza El mar de mi cabeza No lo hagas Vivo de tu caso No, están cu extensiones de la medalla de Sec pays de caída, llegué al punto en el que tenía que despedirme de la cuerda, no tienen idea lo emocionado que estaba yo aquí. Oigan, no saben lo fregón que estuvo el rappel, la verdad estuvo súper difícil, como les había dicho, ya lo había hecho una vez, pero este sin duda no tuvo, no sé cómo explicarles, la presión que tiene la cascada en el momento que vas bajando y la tienes allá a tu lado, es una salvajada, o sea, es una experiencia, es una vivencia que ustedes tienen que hacer sí o sí una vez en su vida, la verdad se los súper, súper recomiendo, estoy muy cansado, siento que se me sale todo, pero muy bueno, estoy muy, muy, muy contento, hubo un momento y el que iba bajando en el cual me emocioné muchísimo y... Vamos a pasar a la que es una cascada, se conoce como las tres caídas, aproximadamente está como aquí, digamos a dos metros, lo llamamos así por lo mismo de que dividen tres cascadas, hoy no se ve por lo mismo de la lluvia, está un poco más fuerte la presión, pero son una, dos, tres cascadas, se ven. Después de ese emocionante momento, tomamos camino a otras cascadas, aquí solo nos detendremos unos minutos, ya que en estos días de lluvia no es tan buena idea meterse, Jair me cuenta que cuando no llueve tanto y los días están soleados, se puede identificar perfectamente las tres caídas, de ahí su nombre. Oigan, Irving y Jair, que son nuestros días, me vienen diciendo en esta caminata que estamos haciendo sobre algunas plantas que hay aquí en estos caminos y pues bueno, estas plantas o estas hojas las utilizan para hacer algunos adornos en algunas fiestas patronales de aquí en la región y pues bueno, me dicen que las van trazando y van haciendo ahí algún tipo de adornos, voy a ver si puedo buscar algunas imágenes y a ver si se las dejo por aquí. Antes de la llegada, vamos disfrutando del camino, como les dije antiguamente, Irving y su hermano Jair me van platicando de todo lo que vamos viendo en el camino, si contratan este paquete con Huetzalán Aventurelo, les recomiendo que sean ellos quienes los lleven. De hecho, en estos caminos podemos encontrar lo que son este tipo de manantiales, el cual el agua es 100% limpia, se puede tomar y llenar la botella, por ejemplo, si algún día llega a detenerse, se puede tomar sin ningún problema. Oigan, pues justo como nos dice Irving, es agua 100% de manantial, agua limpia, agua saludable, agua que nos da vida, entonces de eso ya les venía diciendo que tenía un poco de sed, tenía una botella con agua caliente, vamos a llenarla un poco y a ver qué tal sabe. Muy, muy buena, muy refrescante, excelente. En unas partes del camino se pueden encontrar agua, comida, papitas, refrescos, chanclas, zapatos de agua y pues bueno, muchas cosas más. Oigan, sin duda, está siendo cansado, pero está valiendo muchísimo la pena. Algunos amigos ya me habían recomendado estos caminos que estamos haciendo y sin duda son bellísimos. Estas son las famosas cascadas de las tres caídas, un lugar que cuando el día está soleado y tranquilo, pinta muy bien. Hoy nos tocó un poco de lluvia y el agua está con fuerza, entonces solo nos queda descansar un momento aquí antes de continuar. Oigan y vean, esa es la cascada que nos decía Irving, que normalmente se ve como que está dividida, solamente que, pues bueno, es época de lluvias, la cascada está, pues como ustedes pueden ver, a full. Entonces, digo, eso es bueno, que la cascada esté a full, solamente que no se pueden ver como esas divisiones que yo entiendo que comúnmente se pueden ver. Siguiendo con el camino que antiguamente hacían los indígenas de esta zona, cada paso en el bosque nos acerca a uno de los iconos de Quetzalán, Cascada Las Brisas. Las cascadas hacen una posita en la que se puede nadar sin ningún peligro. Desde mi punto de vista, este es uno de los sitios más bonitos que pasamos durante el camino. Oigan, y esta es la cascada de Las Brisas, y me estaba diciendo Irving que tiene más o menos una caída entre 25 y 30 metros, y la verdad está súper, súper juegona, también allá arriba hay unos balcones en los cuales puedes tener una vista súper bonita de toda esta zona. El agua está delicioso, o sea, saben que también esto, hay algún momento en el que puede subir mucho el nivel del agua, pero pues bueno, pueden caminar, pueden meterse, la verdad está bien, bien bonito. Oigan, y normalmente cuando hay sol se logran ver unos arcoíris súper bonitos ahí en la cascada, solamente que bueno, ahorita no han salido, ojalá que los podamos ver, porque dicen que se ven muy bonitos los tonos en la cascada cuando salen estos arcoíris. ¡Suscríbete al canal! Poco a poco nos vamos despidiendo de estos caminos, no sin antes encontrarnos a nuestro paso unas cavernas, en la que nos adentramos en las profundidades de la tierra. Vamos a la gruta de la empedrada, aproximadamente a 50 metros de aquí. Ya llegando allá vamos a entrar a lo que es una gruta, una gruta totalmente seca, digamos que no cuenta con mucha agua. Ok. Con mucho cuidado al bajar. Esta es mi segunda vez bajando unas grutas, cada paso nos va llevando a lo más profundo, en donde la luz poco a poco se va desvaneciendo y nos encontramos en un silencio total. El guía nos va señalando formaciones y nos cuenta de sucesos de habitantes en este sitio. Al continuar el recorrido sientes como la emoción se transforma en asombro, las paredes de la gruta parecen cobrar vida. Al continuar el recorrido sientes como la emoción se transforma en asombro, las paredes de la gruta parecen cobrar vida. Cada rincón es un descubrimiento y la sensación de estar en un mundo escondido añade magia a este momento. El descenso por las grutas de Coetzalán se convierte en una experiencia inolvidable, un viaje a través de tiempos ancestrales. El señor Eugenio se dedicó a hacer también las máscaras. Aquí están rústicas porque así quiso él que se quedara. Las pintaba, claro, también las pintaba, pero aquí está con el conductor Raúl Velasco de Siempre en Domingo. Este es el taller familiar que da continuidad al legado del maestro Eugenio Méndez Nau, un artesano que luchó hasta sus últimos días por preservar y difundir la cultura de su comunidad. Desde muy pequeño don Eugenio Méndez se caracterizó por ser creativo y emprendedor. Siendo muy joven aún, se dedicó a la creación de artesanías típicas de la zona. Aquí mismo hizo toda esta muñequería, las muñecas, San Francisco de Asís y los señores que llevaban la cera, los músicos y los danzantes de los negritos, esos también son hechos en madera. Siendo un niño todavía, se especializó en pequeñas piezas talladas en madera, textiles, penachos de quetzal y pinturas. Don Eugenio, el último reconocimiento fue en los pinos, en manos de Enrique Peña Nieto, el presidente de la República. El señor Eugenio, en el año de 1968, cuando fue la primera Olimpiada en México, lo vinieron a ver de México para que elaborara los penachos, pero en grande dimensión para arreglar el estado. Su trabajo, un orgullo para la gente de Quetzalán, lo llevó a participar en certámenes nacionales hasta que un día fue invitado al programa Siempre en Domingo. Está lloviendo, pero puede pasar por acá con mucho cuidado y aquí está la abeja melicona. La abeja melicona es la que nos da la cera para hacer los trabajos. Así como se puede hacer pelas, se pueden hacer imágenes de esta cera y produce una miel exquisita y sobre todo muy medicinal. Ahorita ya están guardaditas porque ya empezó a llorar, ellas ya no van a salir. Ya nada más las últimas que están esperando entrar con lo que ellas traen. Un marco para una festividad de la Virgen de la Natividad en Nausont, la Puebla. El mayordomo lo vino, quiso que así se le hiciera el... El acabado, el diseño. Sí, aquí yo creo que va a ir el nicho de la Virgen o la Virgen y el multo, no sabemos. Se está haciendo ya en términos de esto, porque van a venir los mayordomos a recogerlo. ¿Y cuánto tiempo se llevan más o menos haciendo esta estructura? La verdad es mucho tiempo, es mucho tiempo. Es mucho tiempo porque se tiene que fundir la cera, se tiene que hacer todos los diseños y darle el último toque. Qué bonitos están. Sí. Qué bonitos. Sí. Vamos a probar la miel de la abeja melipona, que es esta, y la va a degustar. Esta miel tiene muchas propiedades curativas y sirve para muchas cosas. De la abeja melipona se hacen estos trabajos que son con cera natural. ¿Qué le parece? Está delicioso. Sí. Tiene un sabor muy delicioso. Es miel virgen porque es extraída de las ollas a los ternachos estos. O sea, es 100% natural, no tiene ningún conservador. No. Aunque la pruebe con un poco de licor y con un poco de limón, no tiene nada. Es 100% miel virgen. Está delicioso. Le sirve para muchas enfermedades. Esta es la de la abeja melipona, que es la que acabamos de ver. Sí, la que acabamos de ver. La miel es únicamente como medicinal, como para degustarla en café, en té, en fruta. Les invitamos a todo el público en general para que sigan asistiendo al taller del señor Eugenio Méndez Nava. Él fue un artista. Desde muy pequeño le gustaron las artesanías, se dedicó a hacer tallado en madera y últimamente fueron los sirios de mayordomía que son elaborados con cera de abeja y con parafina. Los esperamos que vengan acá a visitar. A él le llamaron, en el estado de Puebla, le llamaron Tesoro Viviente Poblano. Como verán, hay muchos reconocimientos y mucho talento que apreciar de parte de él. El pueblo de Puebla es un pueblo mágico, para visitar las ruta, las cascadas, las rutas y las cascadas. Oigan, pues bueno, llegó el momento de despedirnos, ya estamos en Quetzalán, ya estoy en el hotel. ¿Qué les digo? La verdad es una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. Estos caminos, estas cascadas, todos estos sitios en los cuales estuvimos, que son conocidos como los famosos caminos ancestrales, son bellísimos, de verdad. Y yo creo que este es el lugar, o este es el Quetzalán, del cual yo había visto mis amigos, me habían dicho que me recomendaban muchísimo visitar, porque no solamente es el pueblo, digo, el pueblo es muy bonito, pero también esta vivencia de salir del pueblo, de conocer estos caminos, estas montañas, estos bosques, las cascadas, es algo totalmente bellísimo. Entonces eso, ojalá que les haya gustado el video, si les gustó el video, no olviden hacérmelo saber con los comentarios, denle me gusta, denle compartir, háganselo llegar a las personas que ustedes piensen que les va a gustar visitar Quetzalán. Y pues eso, ojalá que nos estemos viendo muy pronto en un próximo video. Hasta luego.